Todos tenemos derecho a tener aspiraciones, ¿verdad? Vienen ya los tiempos electorales, entendemos que, si mal no recuerdo, en noviembre comienzan ya las pre-campañas federales y bueno, pues ahorita ya es momento de que quienes tengan aspiraciones, pues las digan. Tendrá que pasar evidentemente por el filtro primero del partido, ¿verdad? Quien esté interesado en buscar algún cargo de elección popular de los partidos, ¿verdad? Y bueno, pues qué bueno que se anime una persona con la trayectoria de Álvaro, ¿verdad? Y bueno, pues que ahora sí que el panismo ya tome la mejor decisión. ¿Cree que haría buen trabajo? Pues ha hecho buen trabajo en la Unión Ganadería Regional de Chihuahua, pero sobre todo a quien le toca, digamos, pues elegir, pues no es un servidor, ¿verdad? Es al panismo.